Buenas tardes, soy Gino Cavalli, de la Licenciatura de Estudios Internacionales. Mi proyecto de evaluación final se llama La Política Migratoria entre la Unión Europea y Turquía. El uso de los flujos de movimiento como herramienta de negociación en la cooperación internacional. Básicamente, esta disertación se trata sobre ver cómo la Unión Europea conduce su política exterior o política migratoria con Turquía con respecto a la crisis de los refugiados sirios. El chiste es ver cómo la Unión Europea extiende su gobernanza a través de sus fronteras en la búsqueda de un régimen migratorio regional común. Por lo que busca construir un espacio geopolítico en el Mediterráneo. Al analizar cómo la Unión Europea y Turquía han tratado de negociar esta crisis, observamos cómo han estado ambos usando los flujos de movimiento como herramienta de negociación en la cooperación internacional. Y esa es la premisa básica. El impacto es presentar al lector con información sobre los comportamientos de ambos estados en el escenario internacional. Cómo cooperan, cómo no y de qué manera. Más información sobre sus instituciones, de la Unión Europea y de Turquía, y cómo se comportan, cuál tiene qué competencia, y cómo socializan estas dos entre ellas con respecto a la situación presente que tenemos de la crisis de los refugiados. Y espero que la disfruten. Gracias.